Se hizo justicia, condena de 30 años para los verdugos de Yokairi. Recordar que Yokairi Amarante fue la joven víctima de la acción de tres hombres que el año pasado le arrojaron el infernal corrosivo denominado Ácido del Diablo, desfigurándole el rostro y parte de su cuerpo. Estalló ayer de felicidad y tuvo un gesto de agradecimiento para la justicia y esta fue su razón. Ayer, Willy Antonio Javier Montero, su expareja y autor intelectual del hecho, y Pedro Alexander Sosa Méndez, alias Alex, y Juan José Félix, alias Pinol, que lanzaron la sustancia, pagaron por sus actos, cuando el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional les condenó a pena de 30 años individual de prisión. Después del fallo condenatorio, Yokairi declaró a los medios con voz cortada que sus gritos de felicidad eran nada más porque vio hacerse justicia en su caso. Estoy llorando de la felicidad porque mi caso no quedó impune y se hizo justicia, dijo entre lágrimas. Sus familiares se unieron a sus llantos de júbilo y dieron las gracias a Dios, al presidente Luis Abinader y a todos los dominicanos porque no nos abandonaron, citó su madre. La batalla del hospital de venir todos los meses a este juicio. Les doy gracias a Dios, al presidente, que no nos abandonó. Gracias al pueblo dominicano, que tampoco nunca nos abandonó, dijo por su parte la madre de la joven. Tanto Yokairi como la defensa expresaron que este jueves se hizo justicia. El caso de Yokairi Amarante hace una reflexión a la sociedad, al poder ejecutivo y al poder legislativo para que promulguen una ley que incremente la pena para aquellos que utilicen el ácido del diablo para realizar este acto de tortura, indicó un no miembro del equipo legal de la defensa. Gracias, adiós. Por fin algo, algo no se quedó impune, algo no se quedó olvidado, como es este caso de Yokairi Amarante. Realmente yo incluso he visto que ella ha sabido pues se enfrentar a pesar de su situación, pues incluso se creó una cuenta de TikTok donde ella sale y hay gente tan corta de mente que yo digo, ay, ¿por qué tú haces eso? ¿Y qué cambio tú has tenido? Pero realmente es un caso digno de admirar y ver que gracias a Dios se hizo justicia hacia ella sobre ese caso luego de que su vida pues y quedara desfigurada por el ácido del diablo y como hemos comentado anteriormente, es algo lo cual hay que quitarlo de la venta. Quitarlo de la venta porque realmente si ponemos como decíamos una vez con Angel y Villalona, no, porque hay que decirle a esas personas que lo venden, que no, tener una ley o algo, la venta y lo otro, realmente no va a funcionar, pero aquí todo se deja por mitad y nada funciona. Pero realmente es una gran buena noticia, me imagino los conformes que está allí y sus familiares también de que se haya hecho justicia dentro de su caso. Así es, en una ocasión nosotros hablamos de eso, de que debe de haber un control con este ácido, ácido del diablo, no sé cuál es el nombre original, debe de haber una medida del consumo de este ácido que no llegue a mano de todo el mundo porque llega a mano de maldadosos que le hacen maldad y principalmente a las mujeres, o sea, esto ataca a malas mujeres, los hombres celosos y ese tipo de cosas. Y es lamentable que si se han perdido vida, una chamaquita de Tenare también o de Salcedo, ¿verdad? Perdió la vida, muy joven, entonces esta también muchacha que quedó desfigurada, una muchacha tan bella, preciosa, entonces su rostro se queda desfigurada por culpa de un patán que... Que no, 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 uno tiene que querer obligado, Dios mío, ¿verdad? Sí. Que obligado, porque o sea, los dos casos fueron similares, tanto de yo, Kari, como de la chica de Tenare, que era porque ya no estaban con sus parejas, ya no hay amor, no quiere nada, sigue tu vida, para adelante hay gente, muere, entonces no hay por qué tomar eso, se apechan demasiado. Se apechan demasiado de estos hombres que tienen la venta pesada, que lamentablemente el hombre, que el hombre que es así es porque tiene la venta pesada, que lamentablemente tiene esa mujer que es la única que le ha hecho caso en la vida, y se creen que no van a conseguir más mujeres, porque son tigres salados para enamorarse, y quieren estar obligados. No, y que son las únicas que le aguantan tanto. Y nos hallan otra que se lo aguante, y quieren venir al barco. Yo creo que en este mundo existen gente que no pueden tener pareja, no pueden tener una pareja o una mujer. Eso de control no está. Lamentablemente la mujer tiene un misterio que si usted no lo respeta va a ser maldecido, porque no va a entender. Las mujeres hay que respetarles su misterio, la mujer tiene un misterio que si usted no lo entiende se va a poner loco, usted lo que tiene es que estar tranquilo. Claro. Usted sabe mucho. Como lo que estaban en el grupo, ayer ya, usted ya. Usted ya sabe. Señores, le damos la bienvenida a nuestro flow para Tarima, que está por aquí, tiene un ratico ya, como quien dice, y no me va a presentar. Ya lo vengo, sí. Señores, buenas tardes. Motivos de lluvia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ustedes, yo siento que están muy bien. ¿Puede estar chulo? Sí. Lo siento que nosotros estamos bien. Estamos bien, gracias a Dios. Señores, buenas tardes. Señores, señores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Han dicho, qué bueno que se ha hecho justicia. Y no tanto se justicia con estos animales, porque ustedes están como pañetitos, todas estas ratas que hay hoy en día, si no mancamos dinero, ¿me entiendes? Porque el dinero le ha comido el cerebro a muchas personas. Los órganos enojadamente. Sí. Se dañan basura, cápula, los tres. Los tres. Creo que a ellos le aplicaría la ley de una muerte. Por más que ella quiera sentirse bien, tratar de ser fuerte, llega un momento en el día que ella se va a ver su rostro. ¿Ustedes entiendes? Y también eso va para las mujeres que se meten con los hombres. No es el caso de Yokairi, sino hay mujeres que porque lo que tenga el hombre, sin conocerlo, hacen vida con él. Usted debe conocer a una persona, a sus mañas. Para eso es el noviazgo. Conozca primero. Claro, lamentablemente. Claro. No, claro. Yo tengo una amiga que ella lo primero que hace es hacerle un encojonaje al enamorado para ver hasta dónde llega. Ya sé. ¿No entiendes? Porque hay personas que usted con problemas psicológicos y de actitud, que usted lo ve muy bien y cuando se encojonan no hay tres tigres que lo agarren. Claro. ¿No entiendes? Entonces eso es lo que deben hacer las mujeres hoy en día, conocer las personas, sus mañas. No es que hay personas que tienen 20 años de novio, 10 de novio y todavía no dan el paso a mudarse juntos. Porque hay personas y mujeres que deciden no. Cuando llegue el momento económicamente y estemos bien, que nos conozcamos, entonces vamos a dar el paso a lo que es a casarnos. Y también cuando usted logra enamorar a un hombre, porque son detalles delicados, y usted ve que ese hombre está muy enamorado de usted y usted tiene que hablar, hable con él, que nos puede seguir, que se den un tiempo, que usted quiera que vaya a un psicólogo o los dos y que se den un tiempo. Se trate, que se trate. No usted querer hacer de una vez lo que usted quiera. Hacer la vida imposible. Mira, hay mucho, hay mucho hombre, porque se ve más en el caso masculino, que es el hombre, que a veces se pasa. O sea, se ven muchos casos de que el hombre, cuando una mujer no quiere estar con él, le empieza una persecución. Claro. O sea, yo tengo amiga que me dice, mira, yo no puedo salir porque en esa casa me tienen, o sea, me tienen ubicada. Ese es cierto. Y me tienen amenazada. Yo pasé por eso, y no es fácil. No es fácil que tú, cualquier lugar donde te vean, te tiren una foto, mira a fulano donde está. Porque hay. Espera todos los días, Camila, todos los días. No, te contratan un agente 06. También es que le cogen de todo a los hombres, también. Hay teléfonos buenos, dinero efectivo, los bonches, los risos, de todo. Entonces le descubren que no están en él, que tienen otro. Entonces, de ambas partes, después de esa inversión, vamos a poner un hombre que esté matado en Estados Unidos, como hay trabajo pesado, como hay trabajo bueno, hay trabajo pesado. Mandándole de todo, y esa mujer aquí haciendo y deshaciendo, y cuando usted llegue, que no quieren nada con usted. Entonces, eso es algo delicado, pero con esto no estoy diciendo que tienen que hacerle, porque no es obligado que estén con usted. Porque las mujeres pueden tener, siempre y cuando lo hablen, estén conscientes de ambas partes. Mira, no podemos estar juntos, porque tú eres una persona muy violenta. Mi mamá está nerviosa. Esto que los otros, tú y yo no podemos estar juntos. Exactamente. Y ya. Y si usted ve que se pone bruto, usted de una vez va a las autoridades. A las autoridades. No va a meterlo preso, porque hay mujeres que lo meten preso y lo sueltan. Usted va a dialogar ahí, una orientación que le den como pareja, que el que va al psicólogo no es loco. Exactamente. No, eso es una ayuda para su mente. No diga que el psicólogo, ay, yo estoy loca. No es que usted está loca, es que tienen que ir en pareja cuando hay problemas. Cuando hay problemas. Claro, porque eso no lo quiero. Y un psiquiatra sí es para la gente que está. Sí, ajá, un psiquiatra sí es para la gente de la mente. No te ayudan. Un psicólogo es para orientar. Orientar. Para orientar, no, mira, las cosas son así. Sí, ustedes van a estar tranquilos y hablan. Hagan esto, prueben esto y vuelven a la otra semana. Claro, y hablan y no usen la violencia. Cada acción trae una reacción. Bajo alcohol, bajo cansancio, todo. Usted llega cansado de trabajar a las 12 de construcción y usted ve una mujer peleándole y diciéndole de todo, usted va a reaccionar de mala manera. Sí. Al igual que la mujer que esté pasándola mil y uno y usted venga de Lindón, ya está haciéndole lo malo y la mujer se cansa y lo deja y se busca a otro, entonces usted quiere problemas. Sí. Entonces la falle a usted. Yo para esos hombres locos siempre le digo que lean la Biblia. Sí. Pero yo cogí un pique esta mañana, no con mujer, sino que estaba en la mañana haciendo algo y cogí un pique con una gente, porque hay mucha gente irresponsable. Entonces yo agarré y busqué la Biblia en el teléfono y comencé a leer la Biblia, tranquilo, para no caerme, no brincar para arriba. O sea, que los gobernadores dan infarto. Para no brincar para arriba y usted que está pasando su crujía con sus mujeres y sus cosas, usted debe hacer, y los problemas se hablan, porque usted queda callado. Mente vaga, sendero de demonios. Es así. Si usted tiene un problemita, háblelo con su amigo, jale, lo vuelve a hacer una cerveza, mira, fulano, a mí me están pegando cuernos. Mira, yo estoy sospechando esto, el amigo, para no verte desesperado, te va a orientar. Está tranquilo, mira, esto que lo otro. ¿No entiendes? Porque usted se queda con eso ahí maquinando, güey. Y llega a la casa y usted viendo a la mujer ahí que le está haciendo cena a usted, y usted está viendo la cosa por detrás. Entonces eso maquina y ahí viene el diablo a atacarte, el enemigo, el señor de prenda. Sí. Ahí, atacarte, atacarte. Entonces viene y hace una reacción que usted, no ve que hay situaciones. Pero fulano y una golpea a fulana, pero ese muchacho no es así. Exactamente. Tú ves, ese muchacho, ay, que fulano y yo lo apuñalaba, pero ¿quién, fulano? Pero ese muchacho es sano, ese hombre. Es que llega un momento. Llega un momento, ya se devolta. Entonces tiene que ya no haya, no tiene con quién hablar. A veces la familia, la mamá, los hermanos, son gente por allá que no toman eso en cuenta. Entonces viene un momento que explota y hace cualquier loquera. Entonces de una vez la gente se lo encuentra extraño. Entonces para eso usted tiene que llevar. Yo te voy a decir que las mejores mujeres son las complicadas. Para mí. Las complicadas. Claro, porque te ponen los puntos sobre el aire. Las complicadas y te ves gastando mucho. No, pero tú te vas ayudando a los cuartos. Si hay un problema, la complicada de una vez va a querer resolverlo porque ya no le gustan los chos, la vaina de una vez. Vamos a hablar de fulano. Pues si hay una persona que es a lo que el otro diga, lo que te va a provocar o tú discutiendo se va a reír. Y tú una vez te vas a poner bruto. Entonces, atención a los hombres, los jóvenes. Si usted está viendo que usted no tiene futuro con una mujer, una novia, ellos hay muchísimas mujeres. Y vivimos en un país que los feos gustamos muchísimo. Para que sepa. No es en Italia que usted está. Que son todos lindos. Aquí somos barrigú. No, aquí las mujeres. Usted además tiene que tratar bien a una mujer y ser insistente. El trato, exacto. Usted está viendo todo aquí. Hay un libro para pareja que se llama Los Secretos del Amor. No recuerdo. Yo lo tengo ahí en mi casa, pero no me acuerdo del nombre. Que es un libro que cada capítulo esté explicando, cada proceso. Sí, hay otro que también se llama Para Jóvenes Enamorados. Ah, pues yo leo un libro, los dos. No, yo leí uno. Es por el libro ese amor. Yo leí uno que te ayuda a entender muchas veces las relaciones. Porque hay, por ejemplo, hay mujeres, por ejemplo, que esperan de ti atención y no dinero. Hay mujeres que tú le das dinero, pero ellas no andan buscando eso de ellos, los que buscan atención. Mami, te deje eso y te va y llega a las cuatro de la mañana. Esa mujer está falta de atención y por eso hasta tiene problemas en tu relación. Exactamente. O sea, son detalles. Y también te enseñan cómo tú aprendes a vivir en el noviazgo. Porque ahora se usa mucho de que no, yo estoy con fulano un ratico y de me jarte de allí voy con otra. Y en noviazgo, cuando tú conoces a una persona con la cual tú piensas compartir tu vida, si tienes los mismos intereses o planes futuros. Y ya ahí después más adelante llega lo que es el matrimonio. Así que en noviazgo, no un relajo de yo decir que estoy, para poner en Facebook estoy con fulana. Y al rato terminar y hacerle un show, sino que es una manera de tú, a garantizar tu futuro con una persona que realmente tú sabes que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Así es. Atención a las mujeres, llévese tu noviazgo tranquilo. ¿Eh? Que no es con su loquera. Aquí los noviazgos nos contratan a nosotros, para psicólogos. Nosotros dimos una charla aquí. Doce corazones podemos ir aquí. Mañana nos están llamando. Vamos a hacerle de gasol. Mira, yo viendo el programa de ustedes, yo viendo el programa de ustedes, pues yo arreglo en la relación mía, porque yo viendo el programa de ustedes la otra semana. No, y hablar, hay muchos jóvenes que no hablan con su pareja. Usted tiene que hablar, callado, tranquilo. Buena comunicación. Como usted se le tira a la mujer, a sí mismo hable. Mire, mi amor, a mí no me gusta esto. Yo soy una persona, ayúdame a arreglar esto. Mire, yo sé que soy muy celoso, pero tú hablamos entre los dos. Y ustedes eso no es nada, señores. Exactamente. Eso sí. Confianza que no hay en parte. La confianza, pues yo voy a salir con. Pero ese señor salimos a trabajar y no nos tomamos. Una cerveza no nos bebemos. Si no la brindan. No, no, a veces ni brindándola. Tú ves, todo el mundo es borracho y nosotros ahí haciendo nuestro trabajo tranquilo. Y cuando viene a ver la casa piensa que nosotros estamos volteando todo. Y no es por falta de bebida ni dinero. ¿Tú ves? Entonces, la mujer, a veces, ah, no, que tú trabajas de noche, tú trabajas en una discoteca. Yo duré cuatro años trabajando de noche. Y a veces no quieres tú ni ver gente que te pone así, que ni quiere hablar con nadie. Lo que quiere es estar en tu casa. Y tú bien, tú cambias ahí, tú un borracho viene y te jala y suelta por aquí, que te viene a secretar. O sea, entonces, a veces la mujer, las mujeres no quieren dar confianza. ¿Me entiendes? No quieren dar confianza. Igual que los hombres. Igual que los hombres también. Eso es el problema de muchas relaciones, la disconfianza. No se tienen confianza. Y si usted no le tiene confianza a una pareja, no se metan con esa persona, no va a estar con un asesoramiento de vida. Si usted no le tiene confianza a esa persona, de... Con una duda, a veces lo más tigre, eso es lo más pariguayo. Con eso despido este tema. Ya, nosotros los pariguayos somos lo más tigre. Es más serio que cualquiera, esos meneajos, que tú lo ves emborrachando, se llamas emborrachan y ya, y no andan buscando mujeres. ¿Eh? Podría haber que salir fulano que llega todo el día borracho, ese muchacho se emborracha y lo llevan a acostar y ya, que no anda buscando mujeres ni nada.